Esta es información amigos televidentes y mucha atención porque el presidente Rafael Correa visitará mañana un pozo que operó la compañía Chevron en la región amazónica del país a fin de demostrar la contaminación que causó. Se trata del pozo Acuarico 4 donde según el mandatario se puede meter la mano y sale llena de petróleo porque nunca limpiaron. Correa también afirmó que personalidades de varios países vendrán a Ecuador para demostrar las mentiras de Chevron. Entre ellas mencionó a la alcaldesa de Richmond, Estados Unidos, donde un incendio en una refinería de la empresa causó enormes daños ecológicos. El presidente insistió en que la petrolera debe pagar lo más de 19 mil millones de dólares fijados por una corte de sucumbidos debido a la destrucción ambiental que dejó en la Amazonía de Ecuador.